¡Págueme! ¡Pero, güey, delgadito! ¡Pero, págueme! Le voy a apagar todos los ojos con este, mire. ¿Qué andas con esa? ¡Págueme, hombre! ¡A la misma a mi hermana le voy a decir! ¡Págueme, hombre! ¡Págueme, qué págueme! ¡Págueme! Tanta es la necesidad de pisto que tiene. ¿Y por qué crees que le estás diciendo, pues? ¡Mire! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Pero me lo echan en esta bolsa! Si yo ando viera pisto, yo le pagara, pero no ando. ¿Y si yo me encontrara al fantasma y me dijera que ya le pagó? ¡Ah, pues sí! Si ya me pagó, pero el pisto me lo pude haber gastado. Usted sabe que puedo usar máquina corle. Yo ando corle también. Y corta. ¡Págueme, hombre! Los ojos le voy a pagar con este mismo. ¡Págueme, hombre! ¡Puchica! Se le den los pechitos. Los pechitos. ¡No, hombre! ¡Págueme, hombre! Me ve la alfombra, ¿no? ¡No ando pisto, Juan! ¡No ando nada! Con esta piedra que usa Manuel Mangandile Guadarbe. ¡Págueme! ¡Págueme, hombre! ¡Págueme! ¡Págueme! ¿Por qué se ha hecho tan retrachero para pagarme? ¡Retrachero! ¡Sí! Es que, mire, Juan, las cosas... Es una lección que yo le estoy dando, pues las cosas no hay que hacerlas por piso. ¿Me va a pagar o no me va a pagar? Pues, no le voy a pagar, porque... ¿Me va a pagar o no me va a pagar? ¡Los pechos! ¡No le estoy preguntando! ¡Págueme, pues! ¡Págueme, pues! ¡Mire! ¡Juan! ¡Págueme! 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 ¡Aquí tengo, mire! ¡Por axila! ¿Me va a pagar o no me va a pagar? Pues, el pelo... ¿Le estoy diciendo que me va a pagar o no me va a pagar? El pelo ha dicho, no le voy a pagar. ¡Págueme, pues! ¡No le voy a pagar, Juan! ¡Págueme, pues! ¡Págueme, ve! ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Págueme, para la babosa, va! ¡Oh, sí! ¡Despérame, pues! ¡No, sí! ¡¿Quién dijiste que era de mentira, pues? ¡Y le puedo apoyar a la otra, sí! ¡Se descuida! ¡Va! ¡Ya esto, vea! ¡Juan! ¡Mire! ¡A mí el capatá es lo más! ¡Qué me decís, cinco dólares! ¡Deme dos cincuenta, pues! ¡Ya me lo gasté! ¡Me lo gasté! ¡Pero está bien! ¡Lo siento, Juanito! ¡Está bien! ¡No, si no está bien! ¡Agárrese esa plata! ¡No! ¡Agárrese esa plata! ¡No, Juan! ¡Agárresela! ¡No! ¡Démela, pues! ¡No la tengo ya, hombre! ¡Pero está bien! ¡Pero al fin de acabo! ¡Ya no me pagues! ¡Ya no te lo metes ganas, chera! ¡No me pagues! ¡No! ¡No me pagues! ¡Sí, no le voy a pagar! ¡Sí, está bien ya! ¡Pues no le pago, pues! ¡Pero también las cosas van a cambiar de aquí en delante! ¿Y? ¿El caballero abajo va a ser usted? ¿En los negocios de aquí en delante? ¡Pero como Mencho no quiere hacer trato con usted y agradezca que... ¡Pero ya! ¡Agradezcame que Carmelo le dio trabajo! ¡Porque yo se lo encomendé a usted, papá! ¡Y no, Mencho! ¡Pero yo vi a Carmelo también! ¡Yo lo puedo chantajear y me puede soltar mi monje! ¡Pero conmigo le voy a decir que un chantaje no viene al caso! ¡No voy a decir que yo quiera que lo seduzca en el coche! ¿Qué le da risa, pues? ¡Oye! 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 ¡Se la votó aquí! ¡Oye! ¡Este terreno no está bueno para pelear! ¡Se acuerda que hemos dejado una pelea pendiente la vez pasada! ¡No! ¡Y ahora es sábado! ¡Y la vamos a arreglar ahorita! ¡Y vamos a empezar ya! ¡Y si no quiere pelear, caliente, hijo de la mañana! No Juan, yo sinceramente ya he estado en enfermo y no quiero pelear con usted. ¿Puedo llegar a la paga? Yo no quiero pelear, no quiero que los dañe a este hombre. Mi fuerza te voy a disparar. Sí, lo haces. Los que no han andado trabajando y que no tienen motos pues. Ay, como leen de que el capataz se le fue, no sé, yo creo que ya tiene capataz, pero no sé quién es. Vean, a mí estoy yo más arreglado con el... Ah, sí, ya me imaginé. Con Carmela para que mi espíritu el ancha pie. Que el finado, lo hacíamos nosotros por el finado. Pobre Carmela. Ay, mi niño. Ya se lo llevaba a la Huesuda. La huesura Es como la muerte ¿Quién le voy a dar? La muerte La muerte No la sé llamar como este Ya sabe Ya sabe lo que le voy a decir Ay si porque mire Y es todo ese zapato para el ganado Si Para el ganado Es que la muerte es pura muerte La muerte la hacían en la moto Así ambulando Es que mejor mi niña Cuidado ahí como las espinas Más o menos Ya no le voy a cobrar Ya no me estés No me estés fastidiando Juan Yo estoy hecho leña Yo no le veo talle palo Yo estoy hecho leña Le estoy diciendo Que no le veo talle palo Juanito yo siento que sea el rato va a soplar La taza de café en mi vela Más que me gustaba el café Ah pero por el pan no va a ser Puede que si Por agarrar el pan va a agarrar el café Si no agarrar el café no le dan pan Si me dan Hay una tienda Solo voy a ver Aquí ve Pero el pan de vela es más rico El pan viene en cajadotas así ve No pero en realidad que tiene pues Miren Miren yo Vaya Vaya chingando Vaya chingando Vaya chingando Usted no me cree que sabe Vaya chingando Vaya chingando Yo estoy mal Que mal va a estar si hayamos andado Fregando la pista para arriba y para abajo joder yo creo que estoy hecho leño que cuchis que le agarra usted y Reni que le pasa no es broma entonces no si no es broma usted el chester lo esta jodiendo fíjese usted quizás mucho estaba fumando unos tortillas yo no como nada que cuchis que le agarra pues hijo de la mentira me esta dando que murio ya vamos a ver que murio si no revieven los 5 minutos esta pez le creo auxilio este burulo esta embarazado auxilio hoy si vamos a explotar la red vamos anda ya le iba a decir mamá el papá pero pucho ay Juanito no lo tomes a la broma nada no lo quede Ay, 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 ay. Cómame. Yo tengo piso para pagarle, Juanito. Que le quede, ya le dije, yo en verdad el piso no lo necesito. Ay, Juanito, pero yo no tengo piso para pagarle lo que le debo. No, hombre, que le quede allí. El piso es una vanidad que le enferma a uno. Y no anda por ahí unos 5 pesos, fue bonito. Bueno, la verdad sí anda unos 5 pesos, pero... Pero... Encontré al espíritu, el espíritu, de Carmelo. El espíritu, todos los muertos y anda más vivito, ¿sabes qué? Pero bien, a mí me sirve que sigan pensando que él está muerto. Mientras él sigue de espíritu, yo voy a esperar que él se haga cargo del dinerito que va a saltar ahí. Y pues ya como Carlitos, hasta el día mejor que yo tenía que hacerme dueña de estos solares, porque eran de él, de todos estos lugares. Después no voy a decir yo, estos lugares son míos. Así que nada más para decir nada, porque ya van a ser míos. Bueno, sí míos, porque Carmelo y todos los van a ser nada más. La parte difícil de robarse todo, de poquito a poquito y de bañándose, cuando ya tenga todo, pero todo, la mejor una patadita, ¡pum!, se me va. Porque como él está muerto y si él quiere reclamar algo, fácil y sencillo. Yo le voy a decir a la policía de que él está viviendo y poleando y robando de las cosas. Que como cada contodito, 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 contodito. Y Menchito, ya viene para la cárcel, viene para la cárcel, viene para la cárcel, viene para la cárcel. Pues sí, los espíritus no tienen nada de malo que vayan para la cárcel. Y como él no siente nada, él es un espíritu nada más. Y ahí un poco más, pues solo con malas noticias. Y me voy a ir topando, pues ni sé. No voy a caminar, ¿por qué? Ah, ok. Menchito va a hacer todo el trabajo. Hola, carito. Hola, carlito. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Bien, se siente bien, ¿verdad? Sí, súper bien. Así veo, pues, que hoy anda más, como quien dice, más diferente que el otro día que la vi. Ah, aquel día. Y a propósito, yo andaba preocupado, dijese, por lo que pasa aquí. Siempre ocupa por mí, pues también. Pues sí, en realidad, pues la verdad, yo la veía bien asustada. Y allí, pues, con un... Bueno, yo ni sé cómo decirle, porque usted no me explicó cómo se sentía. Sí, es que a veces, pues sí, a veces pasan cosas que a uno lo hacen asustarse, pues uno no puede evitarlo. Pues sí, pero puede, sí. Y si lo dejan solo a uno ahí, cuando van a necesitar, pues uno, pues sí, no tiene falta de rencores. Pero acuérdese que a mí me ha dejado, con duda, pues imagínese. Pero va de pensar, ¿y qué le va a pasar? ¿y qué le habrá pasado? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Y qué le diré yo qué será? Ah, sí, pues me preocupó que el día que me la dio solita. No, pero acuerde, ese día ya, este... Bueno, ¿qué no le sentía como? Bueno, yo me fui enojado, porque en realidad no le entendí nada. Pues al final, usted se empezó bien tranquila, platicando y todo. Sí, pero eso ya pasó, eso fue aquel día, ahora todo está bien. Pues sí, pues cuál es el motivo, pues dígame, o sea, yo puedo saber cuál es el motivo de esa alegría, o no. De mi alegría, mi alegría es porque estoy bien, estoy bien de salud, estoy viva, yo puedo estar alegre porque todo está bien. Ah, qué bueno, entonces, pero igual, este... Bueno, yo sigo insistiendo, va. ¿Usted quiere saber por qué? Lo que le pasó, pues imagínate la cara que ponía, y yo no entendí eso. Yo me quedé viendo para todos lados y no vi nada, pues... Mire, le voy a hacer una pregunta, sí, sencita. ¿Qué cara pusiera usted si así de repente, de repente, estará tranquilamente y mira el espíritu de Menchito? ¿Ah? ¿Qué cara pusiera usted? No, es que no me lo esté mentando. Caro, no, hombre. ¿Qué le pasa? Hablíamos de plástica, mejor. ¿Y por qué? Yo era que había visto el espíritu de Carmelo. Yo venía bien. ¿Cómo qué es? ¿Iba otra persona y usted lo confundió? Era Carmelo, porque yo lo vi. Y después, miren, se desapareció. ¿Carmelo era? Era Carmelo. El espíritu de Carmelo. El espíritu. Es que no puede andar. Porque los muertos, pues... ¿Vasí, tú, salen? Eso es normal. No puede andar Carmelo por ahí caminando. No sé. Y si es que bien raro que... Muerto. Bien raro, bien raro, porque como... ¿Tanko? Como usted estaba con usted, con usted, porque como usted lo mató. Por eso es que el espíritu de Carmelo anda ahí. No sé qué anda haciendo, qué anda buscando. No, pues la verdad es que usted sí me... Yo soy tan alegre que andaba yo que voy a este día, todas las cosas bonitas, me la había pasado yo original. Y usted me sale con qué ese cuento que ha visto es... Me viene a preguntar qué es lo que había pasado aquel día. Yo le estoy respondiendo, vi el espíritu de Carmelo. Y por eso me asisté. No, hombre, que no pide. No puede pasarme esto a mí. Imagínese. Que ese hombre muerto anda ahí caminando. No, es que... ¿Cómo fue? Él lo vi así, mire. Ahí está usted, ¿verdad? Y lo vi. Pues si aquí estoy yo, pero yo no estoy muerto. Yo estoy vivo y aquí ando caminando. Cuando estábamos hablando, Carnito. Usted estaba ahí enfrente de mí y yo así de repente vi a Carmelo y se me desapareció. Es que a usted, ese hombre, ¿qué le gustaba? Luego lo recuerda. ¡Levantese, hombre! Ay, bonita, yo te quiero dejar en la mariela. ¿Qué? La mejor que otra vez quiere pasar con ella. ¿Le gusta que haces echarle el lobo? ¿Tanto, coño? No tanto. Pero levantese, hombre, René. Puchica, me está afligiendo, eh. ¡René! 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 Gracias por ver el video.